La jugadora de golf, San Roqueña María Parra y la empresa Soto Grande S.A. estuvieron entre los premiados en la noche del pasado viernes con motivo del Día de la Comarca. Se trata de una convocatoria que por cuarto año celebra la mancomunidad del campo de Gibraltar, que también ha galardonado a otras cinco entidades de reconocido prestigio. Parra no pudo asistir por un motivo familiar y el consejero delegado de Soto Grande S.A., Marc Topiol, recogió el galardón en nombre de su empresa. Además, actuó el sanroqueño Manuel Peralta, quien tocó una solea y una bulería. El alcalde Juan Carlos Rizboi asistió al acto junto con otros miembros de la corporación, como la teniente de alcalde de turismo, Dolores Marchena, quien mostró su reconocimiento y felicitación a todos los galardonados, pero en especial a Soto Grande S.A. y a María Parra. En cuanto a Soto Grande S.A., por llevar más de medio siglo de labor por el turismo y por la generación de riqueza en el municipio. Y sobre María Parra, porque es una figura internacional del golf y un ejemplo para las niñas que se inician en este deporte. Trasladar desde aquí mi felicitación a todos los galardonados en el Día de la Comarca. Y, por supuesto, especialmente, como no podía ser de otra manera, como delegada de turismo y, además, como miembro de la Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios, pues, por supuesto, trasladar esa felicitación y también el agradecimiento por la labor y la trayectoria, no solo de Soto Grande S.A., que es uno de los galardonados, emblema turístico asociado, lógicamente, como marca de excelencia y generador de empleo en nuestro municipio. A nivel turístico, todo un enclave y, por supuesto, también un referente. Y también mi felicitación, en este caso, a María Parra, a nivel de deporte, a nivel de golf, todo un referente ya a nivel internacional, a pesar de su juventud. Y, sin duda, impulsando y facilitando también ese camino a todas las mujeres, a las niñas más pequeñas que se van iniciando en el mundo del golf y que, sin duda, llevan a nivel internacional, junto con Soto Grande S.A., en este caso, pues, el nombre del municipio de San Roque. Así que, mi agradecimiento, mi reconocimiento y, por supuesto, mi felicitación. Por su parte, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boy iba a entregar el premio a María Parra, aunque subió al estrado junto al primer edil de la línea, Juan Franco, para hacer entrega de los premios a los presidentes de las cuatro peñas flamencas campos gibraltareñas. La peña flamenca sanroqueña, como en el Ruiz a la cabeza, la Sociedad del Cante Grande de Argeciras, la peña flamenca foforito de los barrios y la peña flamenca linense. Ruiz Boy tomó la palabra para recordar que el año pasado dijo la tercera edición de estos galardones que quería que entre los premiados se contaran mujeres. Una cuestión que se ha cumplido en esta ocasión, como también deseaba que hubiera una bajada en las listas de desempleados en la comarca, lo que también se ha logrado. Me decía el año pasado por esta fecha que quería que entre los distinguidos y los premiados hubiese presencia de mujer y afortunadamente este año hemos avanzado en ese camino. Hay una premiada como María Parra que no ha podido recoger el premio y tenemos una dirección o representación de colectivo y por tanto alguno de mis deseos se cumple. Señalaba también como deseo del 2018 el que se redujeran las listas del desempleo y afortunadamente ha sido un año positivo. Han sido más de mil personas las que han encontrado empleo y las listas del desempleo en nuestra comarca van pareciéndose a las cifras de antes de la crisis, van pareciéndose a las cifras del 2009. Por lo tanto no quería desaprovechar esa oportunidad de plantear otros retos para el próximo año. Yo quiero que el año 2019 pues dos retos muy parecidos. Quiero que el año 2019 pues sea un año positivo en la creación de empleo, que se siga reduciendo las listas del desempleo, que rompamos esa barrera de los 30.000 desempleados, que estoy convencido que entre todos con el esfuerzo de todos lo vamos a hacer. Y quiero también que el 2019 sea un año mejor que el del año 2018, un año por cierto histórico para la comarca del Campo de Giraltar, pues tuvimos dos eventos o dos hitos que van a quedar para la historia de nuestra comarca. El primero de ellos fue en verano, allá por junio, cuando se inauguraba y se abría el hospital de la línea. Un hospital que presta servicio a la comarca y que mejora los servicios de sanitario en Gemena, en Castellar, en la línea y también en San Roque. En cuanto al resto de los galardonados, el premio a la labor social y solidaria fue para la asociación por una sonrisa. El premio a la excelencia empresarial se concedió a Cerinos S.A. El premio a la labor artística a la Coral Portus Arbus de Argeciras, el premio a la comunicación en el Campo de Giraltar a Radio de Argeciras Cadenaser y el premio a la labor cultural a las peñas flamencas del Campo de Giraltar. Además, el acto contó con el cierre a cargo de la Coral Portus Arbus de Argeciras, que cantó el himno del Campo de Giraltar a ritmo de Paso Doble y el himno de Andalucía. Entre los asistentes se contaron numerosas autoridades de los siete municipios, así como representantes de la Administración General del Estado, de la Audiencia Provincial de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz, entre otras, así como directivos de empresas, sindicatos y entidades sociales de la comarca.